¡Corre! ¡Va a correr! ¡Va a mi tiniella! Hoy comienza el playoff de Grandes Ligues. Cuatro de la nacional, cuatro de la americana. De la americana, voy Astros de Houston. Ya sé si no les va a gustar, van a decir de que hace dos años fueron campeones en la Serie Mundial porque hicieron trampa. Yo también estoy en contra de eso. No hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada. Pero ya fueron bastante castigados por la gente, por la afición. Y merecen una oportunidad. Además, tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa, Urquidi, que me visitó el Palacio Nacional. Y le deseo que le vaya muy bien. Y que ahora sí le den a él la pelota, porque hay ahí un caballo al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaba en cuenta a nuestro paisano, que tiene con qué. Y por la americana, ofrezco disculpas a los fanáticos del Yankee. Tengo muchas razones para ir al Doyer de Los Ángeles. Hay muchos paisanos allá. Tiene un pitcher también sinaloense, este de Culiacán, Murías. Bueno, buen pitcher. Y además, estoy hablando del equipo que hizo historia con el mejor pelotero que ha habido en la historia de México, Fernando Valenzuela. Doyer de Los Ángeles. Entonces, por la americana, Astros de Houston. Por la nacional, voy Doyer. Eso sí, soy mexicano. Con mucho orgullo.